¿Qué pasa con el hospital? Es una obra de un artista sanduciero muy prestigioso, tiene que ver con un homenaje que le hace el pueblo de Paysandú, y así estaba en la plaqueta que también se habían robado, el homenaje que le hace Paysandú, es decir, devolverle a Paysandú algo que le habían robado. Y es lo que decimos, cuando se le roba una institución como el hospital, que ha nacido con Paysandú, crecido con Paysandú y ha tenido las dificultades de Paysandú y los renacimientos de Paysandú, es decir, robarle al hospital es robarle al pueblo, es como robarle a una escuela o a un club deportivo. No hay que robarle a nadie, pero menos a los pobres y menos a las instituciones que están al servicio, seguramente los más necesitados y los más vulnerables.